Bueno, yo soy Chepo Tramoyas, Chepo el tremendo Tramoyas, también me llamaban a veces. Aparte de ser actor, aparte de tener el honor de ser un actor de Jazz for Lux, también llevaba bastante el tema de la música. En los créditos salgo como compositor de la banda sonora, pero yo nunca he ocultado que eso es todo librería, una librería de músicas de Apple. Es decir, es una librería de canciones sin derechos y yo lo único que hago es arrastrar como la canción al proyecto. Yo tengo mis pianos, mis guitarras, pero en realidad eso no sé cómo funciona. Son músicas simpáticas, nos gustaba mucho tirar de country, como de un banjo así loco, aunque la situación no tuviese nada que ver con country. Y algún himno de país, eso también. No sé por qué a Remo le gustaba mucho poner himnos de países en alguna cámara oculta. ¿Era country o himnos? No, ya es mucho más. La librería de canciones gratis de Apple, yo la quemé en un CD y me la escucho en el coche. Me la escucho en el coche parado porque yo no sé conducir. O sea, me voy al coche a escuchar el CD. De hecho, en el 2004 me dieron el Emmy a Mejor Banda Sonora y yo en el discurso de agradecimiento le di las gracias a la librería de Apple porque no había mucha más a quien agradecer realmente. Lo escucho en el coche parado porque no sé conducir, pero tampoco tengo reproductor en casa de CDs, con lo cual tengo que ir al coche de un familiar mío para escuchar el CD.